Estos son los cuatro pájaros con las migraciones más largas del mundo. Número 1. Gaviota de Sabin, Shema Sabini. Aunque la distancia exacta de su migración no está claramente documentada, se estima que puede ser de varios miles de kilómetros, viajando desde el Ártico hasta el Atlántico Sur. Chorlito gris, Pluvialis scuatarola. Migrante de larga distancia, viaja desde el Ártico a África o Sudamérica. Vuelve Piedras Rojizo, Arenaria Interpress. Realiza una migración de aproximadamente 27.000 kilómetros entre las regiones árticas y las costas de África, Australia y Nueva Zelanda. Charrán Ártico, Esterna Paradisaea. Ostenta el récord de la migración más larga, con aproximadamente 50.000 kilómetros anuales, 25.000 kilómetros en cada dirección, desde el Ártico hasta la Antártida.